La música Esta es la música La que te hace durar De emociones Con sentimiento De origen africano Que te hace cantar Y te hace bailar Esta es mi música Esta es tu música La que te brindo De corazón Para que mi pueblo Disfrute con alegría Estas notas musicales Que es la salsa mía Para que mi pueblo Disfrute con alegría Esas notas musicales Que es la salsa mía Porque la bomba y la plena De Puerto Rico Porque el merengue De Santo Domingo Porque la cumbia Y el vallenato Y el vallenato de mi Colombia Esa es la salsa Que de mi Cuba traigo Vestida de rumba Y de Colombia Esa es la salsa Que de mi Cuba traigo Vestida de rumba Y de Colombia Venga a cantar Venga a bailar Que esta música es para ti Que desde Cuba traigo yo Con sentimiento Y corazón Para ti traigo danzón Rumba, guaracha y pilón Pa' que goce el mundo entero Lo digo de corazón Caballero Venga a cantar Venga a bailar Que esta música es para ti Que desde Cuba traigo yo Con sentimiento Y corazón Yo te canto una canción Y te canto un buen bolero Pa' que lo gocen los mexicanos negros Yo le canto al mundo entero Oye Con sabor Chupa la candera Maquino Landera 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 Que yo traigo pa' ti Jala, jala Que yo traigo pa' ti Jala, jala Hoy quiero decirte todo lo que traigo